DoorDash sabe eso. Y si empiezan a hacer una revisión de los tiempos de espera, puedes perder la cuenta. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Y si no hay una correlación entre lo que está diciendo el restaurante y lo que estás haciendo tú en el Dash, allí va a entrar un problema. Los desarrolladores de DoorDash se levantan todas las mañanas y cuando se cepillan están pensando en cómo evitar que un Dasher haga eso. Delivery TV Cojo esa orden de 2 dólares, espero 10 minutos y la cancelo para no llevársela. Pero para hacerle la maldad de no llevársela. Que me salió una orden de 2 dólares 50 por una milla. Está bien, ok. Arriba de esa me tiraron otra de 4 dólares por 3 millas más. Pero la hiciste. ¿La de 2.50 la hiciste? No, no. Yo estoy aquí en la orden y la estoy esperando para cancelarla porque yo no se la voy a llevar. Ahora, yo eso lo hago para no bajar el índice de Platinum. Yo lo que hago es que la sexto. Ya va, ya va. Me voy a sentar. Échame el cuento. ¿Cómo es esa estrategia? A ver. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Recibiste una. Tú eres Platinio. Tú eres Platinio. Un poquito que aprendí. Estoy Platinio, es verdad. Ajá. Si te voy a bajar, por ejemplo, para plata, yo lo que hago es que agarro la orden, es verdad. Llego a la tienda, espero 10 minutos y la cancelo sin que me baje el índice de finalización. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no te va a bajar el índice de finalización? Porque tú, porque tú sabes que después de 10 minutos, si tú estás esperando la orden, la aplicación te da la opción de que la orden está tardando mucho tiempo de espera y te da la opción de cancelarla sin pago y tu índice de finalización no será afectado. A eso se le llama estrategia. Ahora, Dordas, a ver, debes tener muchísimo cuidado con eso. Porque, porque, mira, José, Dordas sabe eso. Y si empiezan a hacer una revisión de los tiempos de espera, puedes perder la cuenta. Tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿viste? Ok, pero, o sea, son muchas más de las que yo hago que las que yo cancelo, en verdad. Ok, ok. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Cuando una orden está lista, el restaurante marca que la orden está lista. Está lista. Y si hay una, y si no hay una correlación entre lo que está diciendo el restaurante y lo que estás haciendo tú en el Dash, allí va a entrar un problema. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sí, pero tú sabes que muchas veces el restaurante pone que la, que la, que está lista y no la, no está, no está ready, en verdad. No, claro, pero. Mira, ahora mismo yo estoy haciendo Dash. Estoy haciendo Dash. Ok. Se salió una de 13 dólares por 5 millas. Esa está más o menos porque son 5 millas para ahí, 5 millas para venir son 10 y me estoy ganando 3 por encima. Está más o menos ahí. Escuché que eran 13 dólares. 13 dólares por 5 millas. Ok, ok. Pero aquí nos dice Kathy Quinn, dice, es así Luis, después de 10 minutos no afecta. Pero desde luego, mucho cuidado, mucho cuidado con eso. O sea, hay que tener cuidado con las cuentas. Oyeron? Por ejemplo, en Uber funciona. McDonald's siempre dice por acá, McDonald's siempre marca que está lista y aún le falta. El Sensei dice, mucho cuidado con el porcentaje de finalización. En platino es 95% y bajas a 96%. Cuidado con el abuso de la plataforma, dice el Sensei. No, pero eso mismo es cuando tú esperas 10 minutos, no te baja el índice de finalización. Claro, pero recuerda que eso es un sistema automatizado. No es que no es que ok, no te baja el sistema, no te baja, no te baja. Pero cuando existe una tendencia de diferencia en lo que está haciendo el Dash y lo que está diciendo el restaurante. Y yo comprendo que McDonald's hace, según lo que nos están comentando, que marca antes de que la orden esté lista siquiera, que ya está lista. Pero eso el algoritmo lo sabe y los desarrolladores de DoorDash se levantan todas las mañanas y cuando se cepillan están pensando en cómo evitar que un Dasher haga eso. Y lo detectan, lo detectan. Mucho cuidadito, mucho cuidadito. Yo también lo que hago es que cuando cojo la orden y llego a la tienda, pongo que la orden todavía no está lista. Aunque acabo de llegar a la tienda, no he visto la orden. Y pongo siempre que no está lista la orden. Listo, pero hermano, Pensilvania, saludos, un abrazo. Gracias, gracias. Gracias.